Frente a la situación derivada del incremento de contagios que el miércoles rebasó los 19.000 casos en el país, la Presidencia Municipal de Tula de Allende informa que a partir de este 29 de julio rigen nuevas disposiciones sanitarias enfocadas a contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de la pandemia del COVID-19. Se trata de acciones adoptadas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRISE, y que tienen que ver con prácticamente todos los giros comerciales, desde antros, centros nocturnos hasta centros deportivos y recreativos. Ya que hoy en Hidalgo están 79 municipios, entre ellos Tula de Allende, se ubican en semáforo epidemiológico rojo de máximo riesgo, en tanto que solo tres se ubican en naranja y dos no registran mayores problemas. Los que quedan totalmente suspendidos son los santos, centros nocturnos, electrónicos y áreas de juegos infantiles, eventos masivos, cívicos, ferias, carnavales y peregrinaciones. Bares y cantinas podrán trabajar con aforo de 60% máximo de seis personas por mesa, cierre máximo a las 22 horas y venta de bebidas alcohólicas por copeo y por persona. Si bien los casinos pueden cerrar a las 24 horas con aforo de 40%, al igual que billares y boliches, solo estos se deben concluir las actividades a las 22 horas. El cupo en los salones de fiesta será el 60%, bebidas alcohólicas por copeo y cierre máximo a la 1 AM.